¡Ajá! Aquí estoy con un artista. ¿Dónde está el papel ese? No tienes otro pedazo de papel, buscate otra servilleta, rapidito. Usted es un artista, un artista que ha viajado por cuántos países? Por seis países en Sudamérica. ¿Cuáles son esos países? Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador. ¿Cuál es para usted el mejor de los países que ha visitado? Entre los mejores por la parte artística que me he puesto a fijarme, yo creo que es Brasil. ¿Por qué? Porque hay mucha energía, mucho arte y en Brasil solo viven artistas, no viven artesanos. ¿Pero usted es artesano? Sí, pero una cosa es ser artesano, otra cosa es ser artista de lo artesano que eres. Oye, pues usted parece loco. Pero, parecen, pero no somos. Bueno, a ver, ¿a quién va a ser ahí? Vea, la gente siempre dice que la simbología del ave con una flor en el pico, ¿cierto? Este es un ave, ¿no? Entonces vamos a desaparecer el ave y vamos a hacer aparecer la flor que llevaba en el pico. Entonces, no esperemos mirar un jardín, una rosa blanca. Y no esperemos ver un jardín, una florería para inspirarnos en el amor, vea. Oye, ¿no? Esa flor para aquí, ¿cuál es su mejor amiga? Mi mejor amiga es la que no veo de la última vez que la conocí. ¿Cómo se llama? Julia. ¿Y a dónde vive? Ah, ella vive en Bélgica, muy lejos. Mándale un besito porque esto aquí lo va a ver en YouTube. Mándale un besito para ella, para don Julia. Entonces, una flor para Julia, aunque no muero de amor, pero que me maten los amores. Sí, mi vana, ¿qué? Bacano, ñan. Oye, pues tiene los dedos medio... No, pero esto es de... No, pero esto es de la marihuana. No, no esté fumando esas cosas. Ya no voy a fumar, ya. ¿Qué no vas a fumar? No, yo jurar, no juro, pero cada vez menos. ¿Ya no va a andar en el vicio? Yo nunca he estado en vicio, o sea, en el vicio del arte sí he estado. Pero fumarme es como un cigarrillo que fuma cualquier ser humano nomás. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo voy a hacer cuando hay mucha gente. Para que sea poca la gente, ¿qué voy a hacer? No, yo le he la un. No, no, no. Mira, gracias.